Bueno, y aquí está el director panameño Abner Benahim, selección corta de los Oscars con la película Plaza Catedral. Cuéntanos, aquí también nominado, tres categorías, ¿cómo te sientes? Bien, pues es realmente un honor, o sea, estar aquí, sabes, el tipo de talento que hay aquí y el tipo de películas que hay, pues, me siento en muy buena compañía y feliz, feliz. Ese reconocimiento de Plaza Catedral te debe llenar de orgullo, por supuesto, un proyecto es como un hijo más tuyo, de nacimiento, lo que llevaste y todo lo difícil que fue, y lanzarlo en todo el mundo, porque no solamente fue una película que quedó en Panamá, estuvo en Estados Unidos, ha estado en varios territorios y ahora, supuestamente con las plataformas digitales, vamos a llegar a mucho más despacio. Sí, de hecho, realmente no ha empezado realmente su recorrido con respecto a público. En Estados Unidos va a estar el 17 de junio, ya arrancan todas las plataformas, y en Latinoamérica todavía no tenemos fechas, pero ya seguro que va a estar también en plataformas. Entonces, ahora es que empieza, digamos, esa parte interesante que la película encuentra a su público a nivel internacional y que la gente empiece a reaccionar a la película a nivel también masivo. En Panamá ya estuvimos en cine, pero en realidad muy poca otra gente en el mundo la ha visto, y eso va a estar fuerte, interesante. Y tienes un background de nominaciones, de premios y todo, que también le va a dar un gran empuje, ¿no? Y la gente va a querer conocer esa historia. Sí, espero que sí, o sea, lo que pasó con los Oscars fue increíble porque realmente le dio mucha, mucha visibilidad a la película, y espero que eso repercuta en cuanto al público, claro. Ah, no, ha sido muy lindo porque es una película también que yo quiero mucho, que le metimos mucho cariño, y también todo lo que pasó con Fernando, y eso es una película que ya está como dentro del alma de todos los que trabajamos en ella. Especialmente de mí porque, bueno, soy el que más tiempo tiene con ella, digamos, ¿no? Pero sí, estoy contento de que la gente la aprecia, que cuando llega a su público la gente le conmueve, le toca y pasa algo, pues eso es lo más lindo que uno puede esperar. Ese es su trabajo, tocar almas, tocar sentimientos, y a través del cine se logra. Así que lo has hecho muy bien. Gracias, gracias. ¿Qué viene? ¿Qué viene pronto? ¿Puedes decir algo? Sí, estoy trabajando, o sea, estoy trabajando en un documental mío que ya arranqué, que se llama Paraíso Tropical, y trabajando en tres películas como productor, y bien, tengo un proyecto que estoy empezando a desarrollar para hacer en Estados Unidos también. Aquí es un buen lugar para buscar actores y hacer casting, así que te queda perfecto. No, sí, de hecho, la vez pasada que estuvimos en los premios Platino, ahí fue que le hablé a Manolo Cardona, y o sea que, en serio, aquí pasan cosas, sí. Muy bien, gracias, pues, y mucho éxito. Gracias. Gracias. Sí. Yo también me hago.